Después de 50 años de uno de los conflictos armados más antiguos y más fuertes de Latinoamérica, el cine colombiano se abre a nuevos temas como los urbanos, los intimistas y a historias que no tienen que ver directamente con el conflicto, afirmó la cineasta Natalia Santa. La directora de cine compite con la defensa del dragón en la sección oficial de largometraje de la 32ª edición del Festival de Cine Internacional de Valencia, Cinema Llobe. La historia de Colombia también está cambiando, por fin, después de 50 años de uno de los conflictos armados más antiguos y más fuertes de Latinoamérica, se firma la paz con las FARC. Entonces eso necesariamente cambia el panorama. Ha habido mucho cine urbano, cine que habla de conflictos más cotidianos, pero creo que lo que está cambiando también es la mirada desde afuera, que ya busca otro tipo de películas también en Colombia. Sobre la defensa del dragón, explicó que la película surgió de una serie de fotografías que tomó su esposo, Iván Herrera, quien lleva muchos años documentando el centro de Bogotá, haciendo recorridos por lugares que normalmente pasan inadvertidos. Observar los universos que habitaban los conflictos de estos tres personajes, son hombres mayores, que de alguna manera sienten que su vida ya está decidida, que nada nuevo les puede pasar, pero la vida los lleva a diferentes circunstancias que los hacen salir de esa comodidad, de esos mundos que han creado, de esa seguridad. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, enviada Notimex.